Tus causas, tu canal. A continuación, 20 de noviembre, Revolución Mexicana. Clasificación A, apto para todo público. 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 En el año de 1910 Para entonces Díaz llevaba en el poder casi 30 años Esta entrevista Fue uno de los detonadores Que conformaron el episodio histórico Conocido como La revolución mexicana Para entender lo que ocurrió En los siguientes meses y años Es necesario remontarse a 1876 En los albores del siglo XX La política porfirista Había logrado estabilidad política Y desarrollo económico Pero un desarrollo que distaba mucho De llegar a las grandes masas De la población Es así como se fue consolidando Una clase alta Dispuesta a apoyar la estabilidad económica Una incipiente clase media Y una enorme base social Empobrecida y explotada Por los dueños del dinero Todo al amparo del gobierno porfirista Con el paso de los años El gobierno de Porfirio Díaz Se va haciendo un gobierno oligárquico Un gobierno gerontocrático En donde los que conquistan el poder Con Porfirio Díaz Se van haciendo viejos Y algunos van muriendo en el cargo Eran puestos vitalicios Que Díaz promueve entre sus allegados Se convierte en un sistema político Muy cerrado Muy excluyente En donde no hay relevo generacional Este modelo Pues provocó una gran desigualdad Y lo único que se consiguió Fue pues cada vez más El empobrecimiento de la gran mayoría Sin duda los hermanos Jesús Ricardo y Enrique Flores Magón Fueron de los primeros ideólogos En dejar plasmadas Las terribles inequidades sociales Que se habían ido A través del modelo porfirista Pero ¿Quiénes eran los hermanos Flores Magón? Hermanos Flores Magón Los hermanos Jesús Y Enrique Flores Magón Fueron periodistas nacidos en Oaxaca Entre los años 1871 y 1877 Entre 1900 y 1918 Los hermanos Flores Magón Publicaron el periódico Regeneración En 1902 Arrendan la revista satírica El Hijo de la Guisota Desde donde también mantuvieron sus críticas Al gobierno de Porfirio Díaz Tras ser encarcelados varias veces En diciembre de 1910 Los hermanos Ricardo Y Enrique Flores Magón Son obligados a abandonar el país Por lo que tiempo después Debieron continuar sus publicaciones Desde Estados Unidos En 1905 En San Luis, Missouri Fundaron el Partido Liberal Mexicano El cual promovió las huelgas de Canamea Y Río Blanco Así como la rebelión de Acayuca Conocieron diversas obras De autores socialistas Y anarquistas Lo que los llevó a plantear Diversas reformas económicas Y sociales Así como la abolición del Estado Y la propiedad privada Precursores intelectuales De la Revolución Mexicana Sus ideas fueron fundamentales Para que La primera década del siglo Comenzara a forjarse La necesidad de un cambio profundo En la construcción política nacional Lo que devino En la lucha armada De 1910 La principal razón De la trascendencia De la revolución Que encarnaron Los hermanos Flores Magón Enrique Ricardo Y sobre todo Ricardo Para mí Es que se trata De la única Corriente De la Revolución Mexicana Que es neta Y abiertamente Anticapitalista Es decir Que proponía La revolución De las estructuras económicas Que daban lugar A la injusticia Que daba lugar A la falta De derechos políticos Entre los mexicanos El partido Ricardo Como voz Ideológica Como voz Del movimiento Dicen En su manifiesto En 1911 Por ejemplo Que la revolución Ojalá no se detuviera Solamente En el recambio De líderes políticos Sino que trascendiera Para que se efectuara La modificación radical De las estructuras económicas Que daban lugar A la explotación En el año De 1900 Los Flores Magón Comenzaron a dirigir Regeneración Periódico Desde el cual Muy pronto Enfrentaron A Porfirio Díaz ¿Qué decían Los textos Publicados En ese periódico Que tanto Molestaban al gobierno? Periódico Regeneración Con el inicio Del siglo XX Nace un periódico Que será emblemático En la lucha social Y que rápidamente Radicalizará Su postura En contra del gobierno Encabezado Por Porfirio Díaz El periódico Regeneración El cual fue dirigido Por los hermanos Flores Magón Regeneración Nace el 7 de agosto De 1900 Como una publicación Jurídica independiente Y pronto Transformará Sus objetivos En su primera etapa De 1900 A 1901 Se publicaron 57 números Fechados En la Ciudad De México En respuesta Díaz decide Encarcelar A Jesús Y Ricardo Flores Magón Traidores Y malos Mexicanos Seríamos Si dijéramos Que Díaz No nos tiraniza Que Díaz Es un buen Gobernante Cuando todos Sabemos Que lo es Pésimo Porfirio Díaz Prohibió La publicación De cualquier Periódico Editado Por los hermanos Flores Magón Por lo que Al dejar la cárcel Debieron Abandonar El país Así La segunda Época De regeneración De 1904 A 1905 Se realizó Desde San Antonio Texas Y posteriormente Desde San Luis Missouri La tercera Época Está fechada En 1906 También Desde San Luis Missouri Son unos cuantos Adinerados Los que engordan Mientras el pueblo Marcha taciturno Camino De la tuberculosis Y la muerte Son nuestros gobernantes Los que colman Los arcones Mientras las multitudes Irredentas Agonizan Lentamente La etapa Más larga Del periódico Regeneración Fue la cuarta Que entre 1910 Y 1918 Debió editarse Desde Los Ángeles California El buitre viejo Acecha Desde lo alto De su roca Fija la sanguinolenta Pupila En el gigante Que avanza Sin darse cuenta Aún Del porqué De la insurrección El derecho De rebelión No lo entienden Los tiranos En julio De 1902 Los hermanos Flores Magón Arrendaron El periódico El hijo Del aguisote Desde el cual Durante el aniversario De la constitución En 1903 Publicaron su icónica Fotografía Con el título La constitución Ha muerto Otro momento Crucial Para comprender La situación social Que se vivía En el México De inicios Del siglo XX Y con el que Siguieron sumando Agravios Que se desatarían Durante la revolución Mexicana Fue entre otros El de las huelgas O rebeliones De Cananea Y Río Blanco Ambas Tuvieron como origen La desigualdad Y la injusticia En que vivían Millones de trabajadores Del país Cananea El primero de junio De 1906 Estalla una huelga De trabajadores En la mina De Cananea Las demandas Son de tipo Económico Y social Salario mínimo De 5 pesos Jornada máxima De 8 horas Y trato justo Para los trabajadores Mexicanos El movimiento Fue encabezado Por líderes Que apoyaban Al partido Liberal mexicano Fundado Por los hermanos Flores Magón Ese mismo día Las protestas Son reprimidas Por trabajadores Estadounidenses Que laboraban En la misma fábrica Además El dueño De la compañía Pidió ayuda Al gobierno De Arizona El cual envió Un día después A un grupo De dueños Que entraron Armados Al país Para controlar La situación Posteriormente Se impuso Ley marcial Los líderes Mineros Fueron Aprendidos Y enviados A la prisión De San Juan De Ulúa El saldo De la rebelión Fue de al menos 23 muertos Río Blanco En diciembre De 1906 Obreros textileros De Tlaxcala Puebla Y Veracruz Se declaran En huelga En demanda De mejores condiciones De trabajo A lo que los patrones Responden Realizando un paro patronal En toda la región Los trabajadores Solicitan la intervención De Porfirio Díaz Por lo que este Emite un laudo En el que no se modifican Los salarios Ni la jornada laboral De 14 horas Compromete a los obreros A no promover huelgas Y pide a los patrones No admitir a trabajadores De menos de 7 años De edad Señala también Que el lunes 7 de enero De 1907 Se abrirán las fábricas Y todos los obreros Entrarán a trabajar En ellas Los jornaleros De la fábrica De textiles De Río Blanco La más grande Del país Rechazan la decisión Por lo que se amotinan Y queman La tienda de raya De la empresa Liberan presos Y realizan Disturbios En la zona Un día después Más de mil soldados Resguardan la ciudad De Orizaba En tres días De motines Decenas de obreros Perdieron la vida Y los líderes Del movimiento Fueron fusilados Cananea y Río Blanco Son los dos movimientos Laborales más importantes De la última etapa Del porfiriato En donde muestra Su mayor crudeza Su naturaleza Represiva y autoritaria Extrema Son una herida abierta Que permanece En los años siguientes Y que durante La revolución Cuando surge La revolución Cuatro años después De estas represiones Tres años después Es una herida Que no se ha cerrado Dichos acontecimientos Muestran que la situación Social que se vivía Era de injusticia Y que si existía paz Era porque esta Era impuesta A sangre y fuego La denominada Paz porfiriana Hay lo que algunos Historiadores llaman La ficción democrática Díaz gobierna Según Los cánones De la Democracia Occidental De la época De acuerdo a la Constitución Y a las leyes Pero eso es una Simulación Hay elecciones Periódicamente Y sin embargo Esas elecciones No son elecciones Reales No hay partidos Políticos No hay organizaciones No hay libertad De sufragio No hay instituciones Que garanticen Que la voluntad Ciudadana Se pueda manifestar En las urnas Y lo que ocurre Entonces Es una simulación Así Cuando en 1908 Se da a conocer La entrevista Díaz-Krillman Diversos actores Políticos y sociales Vieron una oportunidad Para cambiar El orden de cosas Que se vivía En el país ¿Qué le dijo Porfirio Díaz Al periodista James Krillman? Entrevista Díaz-Krillman Recibí este gobierno De manos De un ejército Victorioso En un momento En que el país Estaba dividido Y el pueblo Impreparado Para ejercer Los supremos principios Del gobierno democrático Éramos duros Algunas veces Hasta la crueldad Pero todo esto Era necesario Para la vida Y el progreso De la nación Si hubo crueldad Los resultados La han justificado Con creces Fue mejor Derramar un poco De sangre Para que mucha sangre Se salvara La que se derramó Era sangre mala La que se salvó Buena La paz era necesaria Aun cuando fuese Una paz forzada Para que la nación Tuviera tiempo Para actuar He esperado Pacientemente Porque llegue El día En que el pueblo De la república Mexicana Esté preparado Para escoger Y cambiar Sus gobernantes En cada elección Sin peligro De revoluciones Armadas Creo que finalmente Ese día Ese día ha llegado Doy la bienvenida A cualquier partido Oposicionista En la república Mexicana Si aparece Lo consideraré Como una bendición No como un mal Y me olvidaré De mí mismo En la victoriosa Inauguración De un gobierno Completamente democrático En mi país No tengo Continuar La presidencia Si ya esta nación Está lista Para una vida De libertad Definitiva No importa Lo que al respecto Digan mis amigos Y partidarios Me retiraré Cuando termine El presente periodo Y no volveré A gobernar Otra vez Para entonces Tendré ya 80 años En cuanto se da A conocer El contenido De la entrevista La nación Comienza a convertirse En un hervidero De posibilidades En 1908 Francisco I. Madero Da a conocer Su libro La sucesión Presidencial De 1910 Pero el porfiriato Subestimó Su fuerza Y creyó Que el enemigo A vencer Estaba en la posible Candidatura De Bernardo Reyes La sucesión Presidencial En 1910 Buscar un cambio Por medio De las armas Sería agravar Nuestra situación Interior Prolongar La era Del militarismo Y atraernos Graves complicaciones Internacionales No queremos Más revoluciones Porque no queremos Ver otra vez El suelo patrio Ensangrentado Con sangre humana Porque tenemos Fe en la democracia El principal Objeto que perseguiré En este libro Será hacer un llamamiento A todos los buenos Mexicanos A fin de que formen El partido nacional Democrático Que será la tabla De salvación De nuestras instituciones De nuestra libertad De nuestra libertad Y quizá Hasta de nuestra integridad Nacional Mi llamamiento Se dirigirá Igualmente Hacia el hombre Que por más de 30 años Ha sido el árbitro De los destinos De nuestra patria Le hablaré Le hablaré Le hablaré con el acento Sincero Y rudo De la verdad Y espero que un hombre Que se encuentra A su altura Sabrá apreciar En lo que vale La sinceridad De uno de sus Conciudadanos Que no persigue Otro fin Que el bien De la patria Tengo la convicción De que el general Díaz Ha visto tan claro Como yo En este asunto Y si no Allí están Las declaraciones Que hizo a Crisman El general Díaz Se da perfectamente Cuenta de que sería Un bien para el país Su retiro De la presidencia El general Díaz Acostumbrado a mandar Difícilmente se resolverá A dejar de hacerlo La nación Acostumbrada a obedecer Tropezará Aún con mayores Dificultades Para sacudir Su servilismo Y este libro Es un libro Extraordinario Porque además De ser Un diagnóstico Preciso De cómo funciona El sistema político Porfirista Y que no tiene salida Y que la única salida Es que permita La democracia Es también El programa político Que le permite Organizar A su nuevo partido Pero ¿Quién era Francisco Ignacio Madero? Francisco Y Madero Francisco Ignacio Madero González Nació en Parras Nació en Parras de la Fuente En el estado de Coahuila El 30 de octubre De 1873 Creció en el seno De un El partido democrático independiente Desde donde construyó La base de apoyo social La fundación de la entrevista Díaz Crima Edita en 1908 Su libro La sucesión presidencial En 1910 En 1909 En 1909 Funda el Partido Nacional Antirreeleccionista Organización que lo postuló A la presidencia En 1910 Pero siendo candidato Fue encarcelado Bajo los cargos De conato De rebelión Y ultraje A las autoridades Tras escapar Hacia Estados Unidos Promulgó El plan de San Luis Mediante el cual Llamó a levantarse En armas A partir del 20 De noviembre De 1910 Tan solo 10 días antes De que Díaz Iniciara un nuevo Periodo presidencial Fue presidente De México Del 6 de noviembre De 1911 Al 19 de febrero De 1913 Cuando fue traicionado Y asesinado Por huestes De Victoriano Huerta Francisco I. Madero Pasó a la historia Como el apóstol De la democracia Ya que en busca De un cambio Político pacífico Le propuso A Porfirio Díaz Iniciar un Proceso De reforma Política La fórmula Parecía sencilla Sufragio Efectivo No reelección Tomada del Propio plan De Tuxtepec De Porfirio Díaz De 1876 Madero se dio A la tarea De recorrer el país Y de conformar Una serie De clubes Antireleccionistas En busca De obtener El apoyo ciudadano En unos meses Formó 120 En todo el país Creando Posteriormente El partido Nacional Antireleccionista Del cual Fue el candidato Presidencial En el año De 1910 Empieza a organizarse Toda esta oposición Pero para Por la vía electoral Para el cambio De alguna manera Pacífica Y se crearon Para esta época Corresponde Que se creen Los clubes políticos ¿No? Clubes políticos Antireleccionistas Y aquí Vamos a ver Precisamente También La presencia De las mujeres Cuando se hace La convención Nacional De todos Los clubes Políticos Que Madero Ha ido creando En las Principales Ciudades Del país Y que Se constituye Formalmente Como partido Y que lo elige Como candidato Presidencial Madero Comienza Las primeras Giras Políticas También De la historia De México Las giras Verdaderas Democráticas En la historia Nacional En 1910 Debido a las muestras De simpatía Que Madero Fue ganando En todo el país Porfirio Díaz Decide detenerlo Antes de las elecciones Procesarlo Judicialmente Y encarcelarlo Tras unas elecciones Fraudulentas Y al ver Cerradas las puertas Para una salida Democrática Madero Huye hacia Estados Unidos Dando un ultimátum A Porfirio Díaz Plan de San Luis Los pueblos En su esfuerzo Constante Porque triunfen Los ideales De la libertad Y justicia Se ven precisados En determinados Momentos históricos A realizar Los mayores Sacrificios Nuestra querida Patria Ha llegado A uno De esos momentos He designado El domingo 20 Del entrante Noviembre Para que De las 6 De la tarde En adelante En todas Las poblaciones De la república Se levanten En armas Bajo el siguiente Plan Primero Se declaran Nulas Las elecciones Segundo Se desconoce Al actual Gobierno Del general Díaz Tercero Abusando De la ley De terrenos Baldíos Numerosos Propietarios En su mayoría Indígenas Han sido Despojados De sus terrenos Siendo En toda Justicia Restituir A sus antiguos Poseedores Los terrenos De que se les Despojó De un modo Tan arbitrario Con ciudadanos Si en el ánimo Del general Díaz Hubiese empezado Más los intereses De la patria Que los sórdidos Intereses De él Y sus consejeros Hubiera evitado Esta revolución Haciendo algunas Concesiones Al pueblo Pero ya que no lo hizo Tanto mejor El cambio Será más rápido Y más radical Pues el pueblo Mexicano En vez de lamentarse Como un cobarde Aceptará Como un valiente El reto Efecto revolucionario Una mirada Al cine Y documental Que explora Los alcances De la revolución Mexicana Los hermanos Alba Fotógrafos De la época Revolucionaria Nos heredan Estampas Donde percibimos La mirada Contradictoria Y estremecida De aquella etapa Retrato previo Al estallido De la revolución Desde el final Del porfiriato Hasta la firma De la constitución De 1917 Un documento Histórico Con imágenes Rescatadas Preservadas Y restauradas Digitalmente Invaluable cinta A cargo De la Filmoteca De la UNAM Con apoyo Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Efecto revolucionario Presenta La historia En la mirada Miércoles 22 horas Canal 14 Tus causas Tu canal El 18 de noviembre De 1910 En lo que es considerada La primera trifulca De la revolución mexicana El domicilio De la familia Cerdán Alatriste En Puebla Fue cateado Tras la refriega Murieron Máximo Y posteriormente Aquiles Ahí Carmen Cerdán Fue hecha prisionera Carmen Cerdán Nació el 11 de noviembre De 1875 En la ciudad De Puebla Con el seudónimo De Marco Serrato Carmen Cerdán Realizó labores De propaganda Y de distribución De armas Y explosivos Entre los seguidores De la causa maderista Colaboró En las páginas De El hijo Del aguisote Y el diario Del hogar Acompañada De sus hermanos Y familiares Inició en Puebla La revolución Convocada por Madero El 18 de noviembre De 1910 Evento en que fue herida Y apresada En dicha batalla Perdieron la vida Diecisiete personas Sobreviviendo Únicamente Carmen Y tres mujeres más De la familia Cerdán Quienes estuvieron Cinco meses En prisión Tras el golpe militar De Victoriano Huerta Formó parte De la Junta Revolucionaria De Puebla Posteriormente Apoyó a Venustiano Carranza Desempeñándose como enfermera En hospitales militares Falleció el 28 de agosto De 1948 Ella al igual que sus hermanos O sea Creían en una causa Y siguió luchando por esa causa La vida de Carmen Cerdán La dejan mucho O la cortan mucho En esta etapa precursora Pero sin embargo Ella va a continuar En el periodo maderista Muy corto Y en el periodo Constitucionalista Ella va a seguir Activa Realizando Trabajo clandestino Poco a poco El plan fue ganando Adeptos En todos los niveles Sociales Existían afrentas Hechas por el gobierno De Porfirio Díaz Y estaba aún fresco El episodio En que fue asesinado Aquiles Cerdán Lo que permitió Derrotar en pocos meses Al ejército federal Y construir Una salida pactada Dichos acuerdos Quedaron plasmados En los tratados De Ciudad Juárez En mil novecientos once Tratados de Ciudad Juárez Que el señor general Porfirio Díaz Ha manifestado Su resolución De renunciar A la presidencia De la república Antes de que termine El mes en curso Que por ministerio De ley El señor licenciado Don Francisco León de la Barra Actual secretario De relaciones exteriores Del gobierno Del señor general Díaz Se encargará Interinamente Del poder ejecutivo De la nación Y convocará A elecciones generales Dentro de los términos De la constitución Las partes representadas Han acordado formalizar El presente convenio Única Desde hoy cesarán En todo el territorio De la república Las hostilidades Que han existido Entre las fuerzas Del gobierno Del general Y las de la revolución Debiendo éstas Ser licenciadas A medida que En cada estado Se vayan dando Los pasos necesarios Para reestablecer Y garantizar La paz Y el orden público 21 de mayo De 1911 Y entonces Se convoca A una rebelión No a una revolución Que quede claro A una rebelión Pero estaba ya El pasto seco En el llano mexicano Y rápidamente Y rápidamente Esto se va a convertir En una revolución Que rebasa a Madero Díaz se va No Ya entraron Las clases populares Al escenario político Y entraron armadas Y ahí está El principio De la revolución Pero las clases sociales Más lastimadas Por décadas De una ideología Positivista Inspirada En el orden Y progreso Comenzaron A construir Una serie De legítimas demandas Que se fueron Convirtiendo En el eje De las exigencias De la lucha Revolucionaria Las cuales No fueron detectadas A tiempo Por el incipiente Gobierno De Francisco Y Madero Porque ya Se está convirtiendo En una revolución social Y Madero siempre Trata de mantenerla Como una revolución Política Esta es la gran Contradicción De la revolución Maderista Porque Madero Él proponía Acabar con la dictadura Porfirista Y abrir Causes Para la democracia En México Y sin embargo La revolución Es sobre todo Una revolución social Que no se contenta Solamente Con el cambio De gobierno Con el cambio De el personal De las élites Políticas Sino que quiere Transformar Las estructuras Económicas Las estructuras Sociales Quiere cambiar La justicia Es una Rebelión Que va mucho Más allá De lo que plantea Madero Es así Que muy pronto Un antiguo aliado Emiliano Zapata Pide su renuncia Mediante el plan De Ayala Plan de Ayala Teniendo en consideración Que el llamado Jefe de la Revolución Libertadora de México Ciudadano Don Francisco Y Madero No llevó a feliz término La revolución Que tan gloriosamente Inició con el apoyo De Dios Y del pueblo Teniendo en consideración Que el supra dicho Señor Francisco Y Madero Actual presidente De la república Trata de eludir El cumplimiento De las promesas Que hizo a la nación En el plan De San Luis Potosí Se desconoce Se desconoce como jefe De la revolución Al señor Francisco Y Madero Y como presidente De la república Procurándose El derrocamiento De este funcionario Que los terrenos Montes Y aguas Que hayan usurpado Los hacendados Científicos O caciques A la sombra De la justicia Venal Entrarán en posesión De los pueblos O ciudadanos Que tengan sus títulos Correspondientes De esas propiedades Manteniendo a todo trance Con las armas En las manos La mencionada Posesión Y a partir De esa proclamación Del plan de Ayala De noviembre De 1911 Zapata encabeza Una revolución Campesina Contra su antiguo líder Contra su antiguo Compañero Contra El líder De la revolución Triunfante Que no está cumpliendo Con sus promesas Y se convierte En un enorme Problema político Durante el gobierno De Francisco Y Madero Quien No puede acabar Con la rebelión Campesina De Zapata Madero encabezó El gobierno De la república Durante únicamente 15 meses La traición De la que fue objeto Por parte de Exporfiristas A los cuales Les había brindado Su confianza Fueron fundamentales Para los hechos Lamentables En los que El presidente Madero Y el vicepresidente Pino Suárez Fueron asesinados La decena Trágica La decena Trágica Pues es El golpe Final De los grupos Conservadores De las Élites Del ejército Federal A los que Madero Les perdonó La vida A los que Dejó en pie Sin tocarlos Victoriano Victoriano Huerta Traicionando A Madero Comienza A tener Tratos Con los Rebeldes De la Ciudadela Y comienza A forjar Un nuevo golpe Militar Una nueva Traición Que se concreta En el pacto De la embajada Que se firme En la embajada De Estados Unidos Entre Félix Díaz Y Victoriano Huerta Con el aval Del embajador De Estados Unidos Para ponerle fin A el gobierno De Madero A pesar de que Los grupos Políticos Levantados En armas Tenían Distintas Demandas Algo Los unió La exigencia De acabar Con el gobierno De Victoriano Huerta De esta manera Venustiano Carranza Es el primero Que se levanta En armas Contra el gobierno Usurpador Tomando el mando De la segunda fase De la revolución Popular Mediante el plan De Guadalupe Plan de Guadalupe Considerando que El general Victoriano Huerta A quien el presidente Constitucional Don Francisco Y Madero Había confiado La defensa De las instituciones Y legalidad De su gobierno Al unirse A los enemigos Revelados en armas En contra De ese mismo gobierno Para restaurar La última dictadura Cometió el delito De traición Para escalar El poder Considerando Que los poderes Legislativo Y judicial Han reconocido Y amparado En contra De las leyes Y preceptos Constitucionales Al general Victoriano Huerta Y sus ilegales Y antipatrióticos Procedimientos Primero Se desconoce Al general Victoriano Huerta Como presidente De la república Segundo Se desconocen También A los poderes Legislativo Y judicial De la federación Tercero Se desconocen A los gobiernos De los estados Que aún Reconocen A los poderes Federales Que forman La actual Administración Treinta días Después De la publicación De este plan Quinto Al ocupar El ejército Constitucionalista La ciudad De México Se encargará Interinamente Del poder Ejecutivo El ciudadano Venustiano Carranza Sexto El presidente Interino De la república Convocará A elecciones Generales El 15 de julio De 1914 Los constitucionalistas Encabezados Por Carranza Villa Y Obregón Logran que Victoriano Huerta Renuncie A la presidencia Porque ha perdido La batalla militar Y política Ante los revolucionarios A partir De marzo De 1913 Venustiano Carranza Logra Crear Y consolidar Un ejército Que se llama El ejército Constitucionalista Que Es El que Realiza La segunda Etapa Armada De la revolución La primera Es la maderista La segunda Etapa Es la Constitucionalista Que logra Que lo reconozcan Viejos Maderistas Y nuevos Revolucionarios Viejos Maderistas Como Pancho Villa Como Muchos De los líderes De Sonora Benjamín Gil Plutarco Elías Calles O nuevos Revolucionarios Como Álvaro Obregón Lucio Blanco Pablo González En fin Crea Un Importantísimo Ejército Popular Que Poco a poco Va derrotando Al ejército De Victoriano Huerta Que va tomando El control De Sonora De Chihuahua De Coahuila De Nuevo León De Tamaulipas Del centro De la República De Zacatecas De San Luis Potosí De Durango Y que En Año y medio Derrota Militarmente A Victoriano Huerta Y lo obliga Y lo obliga A renunciar Tras la caída De Victoriano Huerta Venustiano Carranza Se hace cargo Del Poder Ejecutivo Y es entonces Cuando en busca De mayor apoyo Para su gobierno Determina llamar A la Convención De Aguascalientes La cual Gracias a la alianza Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata Lo desconoció Como encargado Del Poder Ejecutivo Es 1914 La Revolución Mexicana Lejos de estar Por terminar Tiene tantas visiones De país Como líderes sociales Pancho Villa Emiliano Zapata Venustiano Carranza Álvaro Obregón Y muchos más Quienes se enfrentarán Por ver Que proyecto De nación Es la que prevalecerá Quien fue Emiliano Zapata Quien encabezó Una revolución Agraria Social Y popular Y a quien se le denominó El Caudillo del Sur Emiliano Zapata Emiliano Zapata Nació en Anenecuilco Morelos En 1879 Apoyó a Francisco Y Madero A terminar Con el gobierno De Porfirio Díaz Sin embargo Al sentir Que sus demandas Agrarias No eran fundamentales Para el primer gobierno Emanado de la revolución De 1910 Desconoció a Madero Y emitió El plan de Ayala Estuvo al mando Del ejército Libertador del Sur Y se convirtió En el símbolo De la reforma agraria De la justicia Y la libertad Fue uno De los líderes Militares Y campesinos Más importantes De la revolución Mexicana Y sus principales Demandas agrarias Quedaron plasmadas Quedaron plasmadas En el artículo 27 De la constitución De 1917 En 1914 Tras la convención De Aguascalientes Emiliano Zapata Y Francisco Villa Reconocieron a Eulalio Gutiérrez Como presidente provisional De México Rechazando apoyar A Venustiano Carranza Lo que provocó La continuación De la lucha armada Y que la división Del Norte Y el Ejército Libertador del Sur Entraran a la Ciudad De México Fue traicionado Y asesinado En Chinameca Morelos El 10 de abril De 1919 Por su parte El norte del país Produjo una gran cantidad De líderes sociales Que se destacaron Durante toda La revolución mexicana Desde el mismo Francisco I. Madero Hasta Villa Carranza Obregón Y muchos más Recordemos Quien fue Doroteo Arango Líder agrario En el norte del país Mejor conocido Como Pancho Villa Francisco Villa José Doroteo Arango Mejor conocido Como Francisco Villa Nació en San Juan del Río Durango En 1878 En 1910 Se unió al movimiento De Francisco I. Madero Y tras la traición De Victoriano Huerta El Centauro del Norte Lo combatió Convirtiéndose En uno de los principales Jefes De la revolución mexicana En 1913 En 1913 Fue nombrado gobernador Provisional de Chihuahua Villa dio la espalda A Benistiano Carranza En la convención De Aguascalientes Y junto a Emiliano Zapata Llegaron a la ciudad De México En 1915 La denominada División del Norte Fue derrotada Por el ejército Constitucionalista Encabezado Por Álvaro En 1920 Villa acepta Deponer las armas Pero es presionado Y asesinado En Chihuahua El 20 de julio De 1923 Tanto Emiliano Zapata Como Francisco Villa Fueron líderes naturales Que no venían De la milicia Su arraigo Estaba basado En la intuición Así como En el conocimiento Cercano del pueblo Y el campo Los dos líderes Realmente Singulares Importantes Mexicanos En la revolución Los más destacados No los únicos Pero los más destacados Son sin duda Zapata Y Villa Ah Estos dos líderes Son formidables Formidables Porque En eso Si hay una Singularidad mexicana Y es que son líderes Populares Y estos dos líderes Son capaces De formar ejércitos De darles dirección De darle sentido A masas de miles De mexicanos Rurales En su enorme mayoría Campesinos O en el caso del norte También mineros Pero Son gentes De las que Conforman La mayoría De la Población mexicana En estas regiones Los organizan Los motivan Los dirigen Del otro lado Existían políticos Y líderes militares De profesión Quienes contaban Con gran preparación Y experiencia Uno de ellos fue Venustiano Carranza Venustiano Carranza Venustiano Carranza Nació en Cuatro Ciénegas Coahuila Fue alcalde Diputado local Senador Gobernador de Coahuila Y presidente de México Apoyó a Francisco Y Madero Al llegar a la presidencia Y tras la traición De Victoriano Huerta Proclamó el plan de Guadalupe Levantándose en Atlas Comandó al ejército Constitucionalista Impulsó la transformación De la constitución Política De mil ochocientos cincuenta y siete Fue líder De la revolución Constitucionalista Y promulgó La constitución De mil novecientos diecisiete Tras la rebelión De Agua Prieta Es asesinado En Tlaxcalantongo Puebla El veintiuno de mayo De mil novecientos veinte Tras la convención De aguascalientes Es claro que todos Los caudillos De la revolución Tienen intereses particulares Difíciles de aglutinar En un solo proyecto Carranza desconoce Esos acuerdos De la convención Llama a sus subalternos A que se separen De la asamblea A que se concentren Con él En Veracruz Y rompe definitivamente Con la convención Durante los siguientes Meses y años Los ejércitos De cada una De las facciones Lucharán Por imponer Su proyecto En esos momentos Un militar Que luchó Del lado De la facción Convencionista Y que fue fundamental En las aspiraciones Villistas Fue Felipe Ángeles Felipe Ángeles Felipe Ángeles Nació el 13 de junio De 1869 En Zacualtipán Hidalgo En 1912 Madero lo nombró Director del Colegio Militar Y posteriormente Lo envió Como comandante En el sur Del país Lo que evitó Un choque sangriento Que fue reconocido Por Zapata He tenido ocasión De ser informado De la correcta actitud Que usted Ha sabido conservar Sin manchar En lo más mínimo Sus antecedentes De hombre honrado Y militar Pundo honoroso Que hace honor A su carrera De hombre es así Necesita la revolución De igual manera El general Felipe Ángeles Siempre guardó Admiración Y respeto Por Zapata En 1914 Fue apresado Con Manero Y Pino Suárez Siendo exiliado A Francia Meses después Regresó Para unirse A los constitucionalistas En su lucha Contra el usurpador Al lado De Francisco Villa Y la división Del norte Derrotó Al ejército Federal En la batalla De Zacatea Lo que provocó Que el gobierno De la guerra Al cargo Luego de la decisión Provocada Tras la convención De Aguascalientes Lideró las tropas Villistas Que entraron A la ciudad De México Traicionado Por uno de sus compañeros Fue apresado Y fusilado El 26 de noviembre De 1919 En Chihuahua Finalmente El ejército Con Lista Logra Atar a los ejércitos De Emiliano Zapata Y Francisco Villa En 1915 México es un gran teatro De guerra Prácticamente no hay lugar De la república En donde no haya Una lucha Entre estos dos grandes Bandos revolucionarios La alianza De Villa y Zapata Por un lado Contra el constitucionalismo De Benustino Carranza Por el otro Carranza Gracias al genio militar De Obregón Pero también A su hábil Estrategia Política Y militar Triunfa En esta guerra civil En 1915 Se yergue Como el líder Triunfante De la revolución Será entonces Cuando Benustiano Carranza Llevará a cabo Su proyecto Más ambicioso La constitución Política Mexicana De 1917 La carta magna Que todavía nos rige Hasta el día de hoy Creo que Parte del genio Y de la trascendencia De Benustiano Carranza Es que se da cuenta De que México No puede seguir siendo El país que era Que hace falta Un nuevo orden jurídico Una nueva constitución Nuevas instituciones Que se deriven Directamente De lo que ha sido La experiencia Revolucionaria previa Y decide convocar A un congreso Constituyente En 1916 Es la constitución De una revolución Popular triunfante Eso es muy importante Subrayarlo Porque no es Una constitución Que se haya dado En una época normal Se da Después de una Guerra civil De siete años Que destruye Buena parte Del país De la infraestructura Productiva Y que establece Un impacto social Después de que se Promulga la constitución Carranza llama A elecciones Y finalmente Se convierte En presidente Constitucional De México Para el periodo De 1917 A 1920 Durante esos años Durante esos años Surge una mujer Que acompañó A Venustiano Carranza Y que fue Indispensable Para entender El papel Que a partir De ese momento Jugaría La mujer mexicana Hermila Hermila Galindo Hermila Galindo Hermila Galindo Nació en Durango En 1886 Tras la caída De Victoriano Huerta Es elegida Como oradora Para recibir A Venustiano Carranza A su llegada A la Ciudad De México En 1914 Y quien muy pronto La invitó A colaborar Como su secretaria Particular A partir de 1915 Publica en la revista Mujer Moderna Y es nombrada Por Carranza Como diplomática Del gobierno Constitucionalista En Cuba Y Colombia Fue participante Destacada En el primer Congreso Feminista De México Realizado en Yucatán En 1916 Ese mismo año Envió al Congreso Constituyente La solicitud Para otorgar El derecho De voto A las mujeres Es de estricta Justicia Que la mujer Tenga el voto En las elecciones De las autoridades Porque si ella Tiene la Que no carezca De derechos Sin embargo No logró Entonces su objetivo En 1917 Se presentó Como candidata A diputada Pero el resultado Fue rechazado Por el colegio Electoral Finalmente El Congreso Reconoció El voto Femenino Dando plenitud De derechos A la mujer Falleció En 1954 Una mujer De avanzada Una luchadora Social Y comprometida Con la causa De las mujeres La pantalla De canal 14 Promueve el acceso A la información Y a la libre expresión Por ello Todas las mañanas Llevamos la conferencia Presidencial Al mayor número De audiencia posible A efecto De fortalecer Una convivencia Democrática Un vínculo Con la sociedad Y garantizar Espacios de diálogo Conferencia Matutina Presidencial Lunes a viernes Siete horas Canal 14 Tus causas Tu canal En 1920 Álvaro Obregón Con quien Carranza Había construido Una importante alianza Ignora su autoridad Y se suma A los también sonorenses Adolfo de la Huerta Y Plutarco Elías Calles Quienes dieron A conocer Su plan De agua prieta En el que Se desconoce A Carranza Y a los gobiernos Estatales Que lo apoyan Álvaro Obregón Se convirtió En el primer Presidente De México En poder cumplir El periodo Para el que fue electo Desde el inicio De la Revolución Mexicana Y en 1924 Entrega el poder A Plutarco Elías Calles En 1934 Lázaro Cárdenas Llegó a la presidencia De la Revolución Y el 10 de abril De 1936 Determina la expulsión Del país De Plutarco Elías Calles Por las constantes Intromisiones En la vida Política Nacional Lázaro Cárdenas Del Río Lázaro Cárdenas Del Río Se unió A la Revolución Mexicana En 1914 Apoyando La causa Constitucionalista De Venustiano Carranza En 1928 Fue gobernador De Michoacán En 1931 Fue secretario De Gobernación Secretario De Guerra En 1933 Y entre 1942 Y 1945 Secretario De Defensa Fue presidente De México Entre 1934 Y 1940 Lázaro Cárdenas Organizó El reparto Agrario De más de 18 millones De hectáreas Entre las clases Más necesitadas En 1938 Realizó La expropiación De las compañías Británicas Y estadounidenses De petróleo Creando El monopolio Estatal Petróleos Mexicanos Cárdenas Consolidó Ideales De la Revolución Mexicana En temas De justicia E igualdad Y es considerado El presidente De la república Más popular E influyente Del siglo XX En México Falleció En la Ciudad De México En 1970 Pero Lázaro Cárdenas No solo rompe Con el yugo Cayista Se da cuenta Que existen Diversas demandas Sociales Que vienen Desde la Revolución Mexicana Y que no han sido Satisfechas Por lo que Determina Incluirlas En su plan Sexenal El gobierno El gobierno De Lázaro Cárdenas Es reconocido Por todos Como el gobierno En donde Se llevan A la práctica La Mayoría De los Principios De la revolución En materia educativa En materia Agraria En materia Laboral En materia Social Es El último Gran momento De la revolución Hay una vuelta A los orígenes Hay una enorme Movilización popular Apoyada E impulsada Por el presidente Cárdenas Que se apoya En esa movilización Y en esa organización Popular Para poder llevar A cabo Todavía más rápido Y más profundamente Sus reformas Y es el periodo En donde hay Una mayor distribución De la tierra En donde Hay mayores conquistas Laborales En donde Comienza A establecerse La educación Socialista Y se le da Un gran impulso A las escuelas Rurales Y en donde Se lleva a cabo Una gran gesta Nacionalista Que culmina Con la expropiación De la industria Petrolera El 18 de marzo De 1938 A pesar de que La revolución mexicana Fue un levantamiento Armado Que atravesó Dos décadas Y en la que Murieron millones De mexicanos Los ideales Plasmados Por los distintos Grupos En pugna Fueron fundamentales Para ser un país Más justo Y siguen siendo Piedra angular De nuestra vida Social y democrática El significado Profundo Yo lo encontraría En la búsqueda Con un impulso Desde abajo Y con líderes Populares De un México Más justo En donde Ser mexicano De las clases Más bajas No fuera también Ser parte De un Conjunto Humillado Sino Que Aunque Su Condición Material Todavía no Mejorara mucho Ya no eran Los de Antes Ya tenían Orgullo Se podían Sentir Parte De los que Crearon La Hicieron La revolución Y que Destruyeron A una clase Política A una Oligarquía A un grupo Que se había Enriquecido Enormemente Y que Se había Distanciado De lo que era El gran México Entonces La revolución Deja esa Enseñanza Y es lo que A mi juicio Hoy en el siglo XXI Estamos obligados A A subrayar Y a Evaluar Un esfuerzo Enorme Por Crear un México Menos Injusto Este es Un esfuerzo Un esfuerzo Deja Un esfuerzo Enorme 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 ¡Gracias! ¡Gracias!